Ay! 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 O sea, ay! O sea, ay? No lo lo quiero! Oye, como te seguia diciendo, yo no hice la fiesta, ayer fue un reboot de gente de Bonao, de Santiago.... de tu resolance... mi madre... Y sin invitarlos, y la culpa la tuvieron, Daenerys y Perla, una amiguita mía, pero Perla no es tanto, ¿no? Ella es como una amiguita mía, sí, porque ella es demasiado presente, ella quería que la invitaran obligado a la fiesta. Pero que tú tienes que ser amigo, porque dime, tú no te puedes quedar sola. Ah, pero que yo tengo amigos, yo te tengo a ti de amiguita, ¿o no? Sí. Y tenía otra, a la única que tengo es Dwayne y a ti, porque la hermana de Dwayne fue una que fue a informarle a todo el mundo de que la fiesta mía ha sido así. Pero, yo te voy a invitar a ti a la fiesta, ¿ya viste? Sí, ok. Yo te digo cuando es la fiesta, yo creo que, y también Farruko no vino porque estaba en un concierto, pero tú verás, que no venga la próxima vez. Hablamos ahorita, yo te aviso cuando sea la fiesta. Ok. Esa amiguita es más privona, nunca va a dejar eso, de privar tanto. Y esa trapo de guagua, primero de 2021, que ustedes la van a comprar y eso de mis dos. Bueno, usted no se tiene que estar bailando, para ver, porque mi mamá la va a comprar en 2021 y es azul, no como esa porquería. ¿Y por qué anda ella en ese tieto? Bueno, yo no andé en ese tieto, la cambié, así que yo no me voy a mostrar dinero, hasta que mi mamá no compré la 2021 y que la compré y es azul, que yo la quiero. Tanto se privan y ven que andan hasta pies, yo con una jipeta así voy a andar a pie. Bueno, mi linda, a usted no le importa, y yo no me voy a perder más tiempo contigo, que yo voy a perder, así que le voy a pedir, usted puede seguir, pero nunca me voy a pedir. Con Dios, querida, con Dios, tanto que privan y andan a pie. Mami, ¿tú compraste esa vaina? No, esa vaina me lo he impretado hasta que yo compré la mija. ¿Tú crees que iba a comprar una vaina así vieja, atrasada? Eso lo cogí yo para no andar a pie, mientras tanto, porque la que yo iba a comprar es 2021, azul. Pues mira, yo te digo, yo prefiero andar a pie que andes en ese cacharro, yo vengo ahorita, hablamos ahora. Ay, pero la niña si esta verdad, esa chacharra la voy a entregar yo. No, no, no. Esta gente mira como parquean en el carro, mira con la goma para afuera, ahí pasa un motor y se trae, ¿cómo es que esta gente le da licencia así? Es con prato ahorita que... Eh, eh, niña ven acá. Eh, pero se dio buena la fiesta anoche. ¿Qué fiesta? Allí en mi casa no he hecho nada de fiesta. Mire, mentirosa, yo vi un regalo de chamaquitos primero en la tarde, y después más tarde una jipeta llena de gente tigre, ahí para allá, para allá. Los niños fueron en la mañana y la gente grande en la tarde, pero tampoco se hizo nada. ¿Y por qué ustedes no hicieron nada? Porque Farruko no pudo venir, saben un consejo. Ah, ustedes son unos privones, ustedes no van a hacer nada, eh. Ustedes se las privan mucho, que van a hacer tigre, van a hacer odio. Además, fue más bueno que no se hiciera nada, porque a esa gente nadie le invitó para que cogieran todos para allá. Fue más bueno que no se hiciera nada, porque ustedes no tienen un cuarto, ustedes son unos privones, Farruko no va a venir nunca. Ustedes no tienen ni para pagarle a Pablo Pidi, ni siquiera. Ustedes son los que no tienen, pobre tono, ustedes no tienen. Ustedes nacieron, pero no te invitan. Fribonas son, miren, calicito, ves, Fribonas, ya no van a hacer nada de fiesta, ya engañando al pueblo. Fue esa fiesta ayer, dame la tarde, la persona se me pinchó en el camino, y no fue Farruko. Ah, pero me vas acá, nina. Dígame, ¿qué usted necesita ahora? ¿Cómo que yo necesito? Que yo fui ayer para la fiesta, pero no pude ir porque la persona se me pinchó. Pero lo mejor que yo hice es porque a Farruko no fue. Mire, Farruko no fue a la fiesta, les voy a decir por qué, porque andaba en un concierto, por eso no fue. Y tampoco yo iba a hacer nada, porque fue un rebu de gente de Santiago, de Buenos Aires, de todos lados. Y yo tuve que dejar la casa sola porque me quillé y fueron toda esa gente. Así que la mejor que usted ha dicho fue hoy, porque a usted nadie lo invitó. Fue el presentado. Farruko no fue, usted no tiene el cuarto para pagarle. Lo que no tiene el cuarto son ustedes, lo que no tiene el cuarto son ustedes. Para que usted lo sepa, así que usted no va para la pierna cuando se haga. Usted no tiene el cuarto, usted lo tenga que dejar de ser tan fribona, ¿entiendes? ¿Quién le va a matar? ¿Usted va a ser más fribona? ¿Usted tiene dinero? Yo, claro que tengo. ¿Tú tienes? ¿Y por qué está sentado en esa silla que no tiene ni concierto? Vete de ahí, fribona, vete de ahí. Ah, pero tiene el cuarto. Ah, pero mira dueña, que ahora le voy a reclamar lo que la hermana hizo. Mira, tu hermana no tenía que hacer lo que ella hizo. Ella invitó a toda esa gente, de Bonao, que yo no sé cómo se le ocurrió a ella. Invité a gente como... Yo le invité solamente a ti, a ella. Vete, pasito. De Bonao y a dónde más? De Santiago, de la Capitana, de todos lados. Yo a ella no le van a invitar a toda esa gente. Ay, mi hermana, pues mira, estoy en tu problema con ella porque ella no suena lo que es por lo que ella hizo. Si ella habló de su hermana es por lo que ella quiso y no sé. Y además, tú te has puesto demasiada fribona. Bueno, tú no me decías fribona cuando te invité ahora. Porque estás diciéndome fribona, no vas para la fiesta. Ah, pues no voy, yo no me muero, tampoco voy a comprar tu fiesta. Para ese día hay bosque, pampe. Ay, lo que pampe es usted, fribona, tú no te vas a puesto una fribona. Yo lo que estoy comprando, dólares, abuelo. Es rico que me voy a hacer en esta bolita. ¿Pero vas a ir para la fiesta mía? No, para qué, para la fiesta. Ah, J-Fone sacó gente para J-Fone de Biden. No, de Biden fueron porque Farruko no pudo ir. Y además tenían esa gente cansada. Una muchachita que le invité, lo que esto fue invitar a toda esa gente. De Tenares, de Macorí, de Santiago y de Soler. Bueno, esa gente no van para allá. Porque dime, si no le dicen ayer, no le van a hacer 15 días más. Ahora checate a la mamá tuya, ve, dile, ve, qué rico soy yo ahora. A ver, es dólares que estamos bajando, mira. ¿Está bien? Esto es un falso, falsificado. Ven a ver, si son falsificados, ven. Fribona, vieja, ¿qué fiesta te van a hacer a ti? En el sueño tuyo que va a ir para el Rookie de la IFA, papá. Ya, déjame seguir contando aquí. Hola, amiguita, háblame de la fiesta. A mí no me ha gustado esta porquería que pasó un pique ayer, un rebus de gente que fue allá, como que lo habían conquistado. Pues yo hasta me salgo. Mejor me vaya aquí, yo no voy a pedir tu tiempo. No, váyase. Nunca vas a dejar eso, soy privona. Ven acá, yo estoy salada. Llego ahora mismo al play a ver el juego. Y de una vez pasó. Yo voy a tener que devolverme para mi casa de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.